nueva semana de onda nocturna así que en este vídeo vamos a revisar cuáles son los desafíos del mix de nora volumen 5 además de eso vamos a echarle un ojo a la incursión del arconte y algunas que otras cosas más que ya saben que cada domingo cambian así que atentos a este vídeo dicho esto comenzamos vamos entonces de inmediato a revisar cuáles son los desafíos de nora night para esta nueva semana en primer lugar tenemos fuego amigo 4500 puntos dice mientras pilotas una nave de tripulación secuestrada destruye tres casas enemigos esto por supuesto lo vamos a hacer en el rey jack vamos en el rey jack puede ser en el nuestro o incluso en alguno que nos inviten y entramos a cualquiera de las misiones que están disponibles una vez que estemos aquí pues vamos a tener que salir del rey jack y secuestrar una nave de estas de tripulación o cualquier nave pues en realidad y destruir a tres casas así como nos pide el desafío primero de esta semana el siguiente operativo completa tres misiones de espionaje esto se puede realizar en cualquiera de las misiones de espionaje del sistema solar pero yo recomiendo siempre que busquen cómo hacer esto en la fisura del vacío normalmente hay espionajes y si no pues esperen un poco porque recomiendo hacerlo aquí porque obviamente van a poder conseguir también educados o por lo menos alguna parte prime que anden buscando y así como quien dice le sacan ganancia al desafío el siguiente explorador de élite 7 mil puntos completa ocho misiones de rey jack esto lo pueden vincular con la anterior de fuego amigos nada más pues que van a tener que hacer ocho misiones igual en el modo rey jack se vale lo mismo que vayan en su rey jack o que los inviten cualquiera de las dos maneras les va a contar el siguiente vamos dice roba ganancias 7 mil puntos mata a la roba ganancias la roba ganancias ya saben que es la araña que vamos a encontrar en venus sin embargo la vamos a poder activar detrás de ubico una puerta que está escondida y la vamos a activar siempre y cuando tengamos el rango de viejo amigo si no tenemos ese rango va a ser imposible hacer esta misión porque inclusive si nos invitan tampoco se puede acceder así que tengan en cuenta ese detalle el siguiente eliminador eximus dice mata a 30 eximus esto ahora hay muchas formas de hacerlo la primera sería yendo a las misiones estas de masacre en el santuario de élite aquí aparecen muchos eximus así que podría ser una opción la otra opción que ahora se me ocurre también es en deimos y es precisamente haciendo las nuevas misiones que aparecen en desde santuario anatómica inclusive podríamos entrar a efervo hay muchas emisiones de estas donde aparecen una buena cantidad de eximo obviamente estos nodos les van a aparecer si ya hicieron una aventura de susurros en las paredes sino no les van a aparecer otra opción también para conseguir matar eximus pero que es la más lenta de todas es yendo a las llanuras de idolón y mientras más se alejen de la puerta principal en los campamentos van a encontrar estos enemigos así que ya depende de ustedes como la quieran hacer o como sea la forma más efectiva de realizarlo el siguiente dice misión completada completa 15 emisiones bueno esto no hay mucho que explicar básicamente será hacer 15 emisiones y ya se dará por cumplido el desafío y por último no es un tiro de advertencia dice mata 500 enemigos igualmente ya saben pues que aquí simplemente tendrán que jugar e ir matando enemigos para completarla vamos ahora a revisar a revisar de hecho la misión del arconte o la cacería de arconte de esta semana que corresponde al arconte boreal en este caso vamos a tener la posibilidad de sacar un fragmento celeste de arconte tau forjado en mi caso tengo un 80 por ciento de probabilidad ustedes revisen la probabilidad que tienen y ya saben pues que siempre va a ser seguro un fragmento la diferencia es que sea tau forjado o normal y luego de eso pues vamos a poder ganar cualquiera de las recompensas que aparecen aquí a la izquierda que otra cosa vamos a revisar ya que andamos por aquí vamos a ver qué es lo que podremos conseguir en el modo circuito en modo normal esta semana están disponibles sarin pauban y nova de los tres de hecho yo sugiero que consigan a sarin que me parece que es la que es un poco más tequiosa de farmear pero ya dependerá de ustedes pues si le falta o no le falta a cualquiera de estos tres warframes luego de eso si nos ponemos en modo camino de acero en el circuito vamos a tener los siguientes adaptadores arcanos disponibles para esta semana en este caso está la lex está la majestad el voltor está bronco y la daga cerámica estos son armas que vamos a poder ponerles un adaptador arcano e incarnon en este caso también ahora que recuerdo no revisamos las recompensas o más bien las ofrendas de respeto que vamos a sacar de nora vamos a revisarlas rápidamente me acordé por el tema de la daga cerámica pero bueno como siempre una buena cantidad de mods ya saben ahí que ustedes tienen que elegir los que necesiten o los que les faltan en su colección luego tenemos un montón de planos de cascos para warframes esto es puro fashion frame igualmente tenemos aquí un grafiti para la cadra y algunas skins para armas y luego de estos sellos el sello emisario y el emblema del artesano de cristal por último los planos de bauban aquí están pues el plano principal ya saben que lo pueden comprar en la tienda tenemos catalizador orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma lo mismo el reactor orokin pero se aplica para los warframes los compañeros inclusive el railjack los necromage etc tenemos extracto de nitaín esta es la forma más fácil de sacar este recurso tenemos cuba tenemos la morra de nitaín que es el acceso a pelear con este jefe que nos va a dropear la espada pesada vítrica tenemos un glifo perdón de lobo de saturno 6 un fluff de poder de gral esta es una decoración al igual que la trampa de sifón cinético otra decoración el stencil de nora este fashion frame para las paredes de nuestro orbitador y por último el plano de la daga de calor y el plano de la espada de calor dos armas que si no le gustan por lo menos para maestría le van a servir pensaba que venía la daga cerámica pero no por eso me acordé pero bueno ni modo vamos a revisar que otra cosa bueno vamos a echar un ojo también en el chrysalid a ver qué es lo que vamos a poder comprar esta semana bueno más bien nos vamos a ir de una sola vez a la dormizona para ver qué es lo que vamos a poder comprar esta semana porque recuerden que también aquí hay un inventario especial que va rotando cada fin de semana y que de pronto trae alguna que otra cosa interesante para echarle su ojito y que no la dejen dejar pasar porque no la dejen pasar más bien que no la dejen dejar pasar no sé dónde saque esa frase pero bueno que no la dejen pasar así que por eso echamos este viaje para ver aquí qué es lo que vamos a poder adquirir con acritis en este caso dice tenemos bueno algunas decoraciones maceta artesanal tenemos un barril artesanal estos son puras decoraciones que podrán colocar donde el juego lo permite una maceta tenemos plásticos no les recomiendo comprar plásticos más bien vayan a farmear los igual tenemos galio tenemos una escena del caigo pequeño modo agrietado de rifle cuba también por aquí un adaptador de arcano secundario un modo agrietado de escopeta el arcano venganza del escopeta y un plano de forma este es el inventario que tiene acritis disponible para esta semana y por último vamos a ir a revisar también qué es lo que hay donde texin en los honores del camino de acero un modo de juego que ya sabe que se les habilita siempre y cuando tengan cumplidas o completadas pues todas las misiones del juego este equivale a haber completado absolutamente todos los nodos cuando ya hacen esto tienen que visitar a texin y él les activa los honores del camino de acero perdón pues los que el camino de acero y el acceso precisamente a los honores del camino de acero que esta semana tiene un moda agrietado de acero a un precio de 75 esencia de acero que por supuesto yo no voy a comprar pero por ahí les dejo la información esto es entonces todo lo que pueden conseguir dentro del inventario de las diferentes formas de juego que se actualizan cada domingo lo demás pues ya será que ustedes decidan qué es lo que quieren o no quieren comprar les deseo desde ya una excelente semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!